Coden y Reacción Joven realizaron cierre de campaña que desarrollaron durante dos años de cara al Día Internacional de la Niña este 11 de octubre. La campaña regional se denominó Niñas No Madres. Recordamos a la sociedad y a las autoridades que la violencia sexual y la maternidad impuesta contra niñas y adolescentes atenta contra su dignidad, degrada su salud mental y vulnera sus condiciones físicas, emocional y económicas y psicológicas. Es un terrible drama para una niña enfrentar un embarazo impuesto y lo es más aún si el delincuente fue su padre, hermano, abuelo u otro familiar. Lo que ocurre es más del 64% de los casos según informes de las autoridades. El 86% de los delitos sexuales de Nicaragua ocurren contra niñas, adolescentes y mujeres. Según datos del Instituto de Medicina Legal, producto de ello, 3.327 niñas menores de 14 años han sido víctimas de maternidad impuesta en los últimos cinco años. El último dato que tenemos es, en el 2017, 636 niñas del área urbana y 1.101 en el área rural. Esto indica que el embarazo adolescente, el nacimiento de niña, de otras niñas, es más grave en el área rural. Casi un 100% más de los embarazos que se producen en el área urbana. Y estos solamente son los datos que están relacionados con niñas de 10 a 14 años. De 10 a 14 años. Es decir, imaginemos que todas estas niñas, no imaginemos, se parte del supuesto jurídico que las niñas de 10 a 14 años fueron abusadas sexualmente. Porque nuestro código penal indica que el acceso carnal, la violación sexual, siempre se produce cuando la víctima tiene entre 10 y 14 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.